Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Cris Hiracheta, pertenezco al equipo de YouTube Project y ahora mismo me acompaña Ravel. Ha estado ya en la primera conferencia y vuelve a estar conmigo para contarnos un poquillo sobre las diferentes ciudades en las que tiene Campus la Escuela International House. Es verdad que la elección del destino una vez decidimos llegar a Australia puede ser una de las decisiones más importantes. Así que Ravel está aquí para ayudarnos a no cometer ningún error y elegir el destino perfecto para nosotros. Cuéntanos, Ravel. Hola otra vez a todos los que están aquí, que han estado en primera charla y para la gente que no me conoce aún. Yo soy Ravel, soy brasileño, viví en Australia muchos años y viví en Gold Coast y viví en Melbourne, o sea, dos ciudades y viajé un montón por trabajo. Así que conozco un poco la parte del norte y del sur de Australia y es esto. Es muy bueno tener una opción de estudiar una escuela en que puedas cambiar dependiendo de tus proyectos, de tus ideas, por trabajo también. Y es esto. Si miras, a ver si yo puedo compartir un catálogo aquí de Australia. Perfecto. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí, ya la veo, Ravel. Comentaros que antes Ravel en la primera charla nos ha comentado que al tener la escuela Campus en diferentes ciudades, tenemos la opción de movernos de una a otra en el caso de decidirlo. Entonces, la verdad que es una ventaja muy importante. Sí, 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 es verdad, Cris. Y mira, si miras, mira, tenemos una escuela en Melbourne, son seis escuelas, ¿vale? Entonces voy aquí subiendo, ¿no? Desde aquí de abajo. En Melbourne, o sea, si miras aquí en el mapa ya tienes una idea que sería la ciudad más fría, aunque en verano hace como 42 grados y hay bushfires que son como quemadas de tanto calor que hace en los bosques de Victoria, que es el estado, en Melbourne es la capital. Y luego si subes, ves a Bondi, que está dentro de Sydney, y Sydney City, son dos campus dentro de la misma ciudad, un campus de playa y otro justo dentro del centro. Vale. Sube más, vamos a Byron Bay, que también es un campus también de superplayero. Sí, esta ha sido mi casa durante cuatro años. Ah, mira, mira, qué envidia. Espero que puedas surfear también. No lo voy a decir muy alto, ¿no? La verdad que no. Sí, de hecho la gente habla mucho de Melbourne como siendo una ciudad muy europea y no habla de sus playas, pero al final hay la Great Ocean Road, que es una carretera gigante en Australia, que hay los 12 apóstoles que llamamos, y ahí hay playas increíbles para surfear. De hecho, yo aprendí a surfear en Australia, no en Brasil, yo soy de Rio de Janeiro. O sea que ahí también, y si puedes aguantar el frío en invierno y pones un wetsuit, está muy bien también para aprender a surfear. Pero si quieres ir subiendo y tener un poco más de calor, seguramente en Sydney, en Byron Bay aún más, Goat Coast también, que es una ciudad que tiene una población más grande que Byron Bay. Byron Bay son 10.000 habitantes, Goat Coast cree que ya está en 200.000 o algo así. Y es una ciudad también playera, también para surfear, también con muchos bosques, muchos deportes y aventura. Night life, o sea, para salir está muy bien si te gusta ir de fiestas, y para trabajar también. Y luego si subes ahí, no sé si puedes ver en el catálogo en Darwin, que son tres horas de vuelo desde Goat Coast, y de Melbourne son cuatro horas, o sea, es un continente. Puedes cruzar Europa prácticamente en cuatro horas. Y ahí en Darwin, está súper cerca de Asia, de Singapur, hay dos horas en avión, y ahí hace calor todo el año. Es una ciudad que cada vez más tiene más popularidad entre los estudiantes, porque es la, como decimos, es la Australia verdadera. Tiene muchos animales, es pequeña, hay muchos más australianos, así que decimos nativos, nativos. Y mucha gente que quiera, tiene la idea de emigrar a Australia, suele buscar sitios como Darwin, en que puedes estudiar, trabajar y quizás encontrar alguna manera de estar por más tiempo en Australia. Aquí yo te enseño, por ejemplo, una fotito de la ciudad de Sydney, del centro, la cual está aquí por detrás de esos edificios. ¿A qué tipo de persona recomendarías viajar a Sydney? Si vienes de una ciudad grande y te gusta la cultura, el movimiento, una vida que respire, una vida fuerte, con muchas actividades, deporte, bares, trabajar también, porque claro, como es la ciudad más grande de Australia, tienes muchas más oportunidades de trabajo. Sydney seguramente es una opción muy buena. Puedes encontrar tanto la parte de la ciudad, de esta vida urbana, pero también puedes encontrar la parte relax, de ir a las playas y también ir a las montañas, que en coche la encuentras muy fácil, por ejemplo, Blue Mountains. O sea, si buscas una ciudad grande, Sydney es la más grande de Australia. Aunque Melbourne está ahí por debajo, muy cerca. Creo que son 500.000 habitantes menos, no mucho menos que Sydney. Y, por ejemplo, si tenemos un estudiante dudando entre el campus de Sydney y el campus de Melbourne, ¿qué crees que le podría hacer decidirse por una ciudad u otra? Buena pregunta. Como yo viví en Melbourne, yo tengo una inclinación más hacia la ciudad. Yo creo que hay una diferencia muy importante con relación al paisaje y la movilidad urbana. Yo prefiero Melbourne porque es una ciudad muy plana. Vale. O sea, tú puedes estar en un edificio y ver el horizonte y pasar por encima de las casas y tal. Mientras que en Sydney hay mucha ondulación. Cuando caminas por Sydney estás así, como si fuera un tobogán. Es una ciudad que tiene mucha ondulación. Y por movilidad, yo creo que Melbourne está muy bien. Si buscas cultura, las dos ciudades tienen mucha cultura y mucha diversidad. Son dos ciudades súper cosmopolitas. Melbourne es muy conocido como una ciudad universitaria. O sea, encuentras, sientes como si estuviera en un campus universitario porque hay mucha gente joven. Es muy difícil encontrar a gente mayor en Melbourne. O sea, si quieres un ambiente europeo, pero también de estudiante universitario, Melbourne está muy bien. Si quieres algo más corporativo y también con ícones como Opera House, Bondi Beach, que también es una playa muy famosa. Sydney cree que también es una opción muy buena. Perfecto. Muchas gracias. Mira, aquí puedes mirar Bondi, que también está en Sydney. Está justo 15 minutos en tren de la otra escuela, del centro de la ciudad. O sea, súper cerca. Pero si te gusta una vida playera, ahí está perfecto. Puedes salir a la escuela, coger un autobús y llegar súper fácil en Bondi y surfear y disfrutar la vida. Hay unas conexiones, ¿verdad?, para moverte desde la city hasta Bondi. Sí, sí, tanto en autobús o en tren. Desde la escuela hasta la estación son, no sé, tres, cinco minutos caminando súper rápido. Y delante de la escuela hay shopping centers, restaurantes, bares. O sea, si tienes el break durante tus clases, puedes ir a comer o a trabajar después de la escuela. Ahí también hay mucho movimiento. No es tan grande como el centro de la ciudad. Es más tranquilo. Pero también está muy bien Bondi. Y ahí Darwin, que es lo que te decía, la gente que busca mucho la experiencia australiana. Creo que puedes ver ahí. Es toda la ciudad. Es muy pequeña y ahí, pero fuera, si coges un coche o un autobús, vas a los parques naturales más increíbles de Australia. Hay mucha naturaleza. También hay muchas posibilidades de trabajo para la gente que busque trabajo. Darwin es una opción. De hecho, tengo muchos colegas de International House que se han cambiado de Sydney o Melbourne a Darwin por temas de inmigración, para tener una experiencia diferente de vivir en una ciudad tan grande como Melbourne o Sydney. Y tenía un proyecto de estar un año en Darwin y ya están ahí hace cuatro o cinco años. O sea, Darwin engaña mucho porque mucha gente dice, es muy pequeño, no hay mucho por hacer, pero sí que hay. Si te gusta la naturaleza, es un sitio que puedes disfrutar un montón y hace calor todo el año, todo el año en Darwin. ¿Vale? Bien, bajamos. Y ahora, me aburre como hablé antes, aquí tienes una idea más o menos del centro de la ciudad. Eso aquí es justo el centro de la estación de tren. La escuela está súper cerquita. Creo que desde este punto aquí de la foto hasta la escuela no son ni cinco minutos, diez minutos caminando. Es súper cerca. Es como estar en Europa, hay un montón de museos. Los Commonwealth Games, que es como si fueran las Olimpíadas de los países de la Commonwealth, han sido en Melbourne. O sea, puedes salir de la ciudad, cruzas una puente, esta puente que miras en la foto, y ves el Jardín Botánico y luego un complejo deportivo increíble para hacer deportes, tanto al aire público y todos los museos que puedas imaginar. Sí, creo que es una ciudad en la que es imposible aburrirse y que por muchas veces que la visites, siempre se te van a quedar cosas en el tintero. Sí, 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 sí. Por el tiempo que yo viví en Melbourne, yo viví cuatro años en Melbourne y cada vez que regreso ahí, digo, no he hecho esto, no he visto ese sitio. Están siempre cambiando, siempre haciendo cosas nuevas, haciendo muchos eventos. Es una ciudad muy... De hecho, ha ganado por varios años la mejor ciudad del mundo para vivir por calidad de vida. Y yo nunca me quedé sin trabajo en Melbourne. Desde el primer día que entré en Melbourne, tenía trabajo en varias áreas que puedas imaginar. Y también muy abiertos a los extranjeros, que creo que es algo que la gente le gustaría saber. Es que en Australia, las personas son muy... Los australianos son muy abiertos a los extranjeros. Y siempre que me recibían ahí en sus trabajos, incluso trabajé en el ayuntamiento de la ciudad, en la ciudad al lado de Melbourne. Y siempre el hecho de ser un extranjero era algo un plus, no era algo malo, que es muy bueno. Yo también sentí siempre eso, que les creas como mucha curiosidad y siempre están con ganas de preguntarte por saber más sobre tu cultura, sobre tu país. Son muy, muy abiertos y muy acogedores. Sí, 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 es verdad. De hecho, también la Fórmula 1 que iba a decir también lo hacen en Melbourne, el GP de motocicleta. En Melbourne encuentras de todo, literalmente. Luego, Gold Coast. Es una ciudad súper famosa. Los campeonatos de surf también están por ahí. Es una ciudad que hace 10 años no tenía, creo que ni la mitad de población que tiene ahora, pero está creciendo exponencialmente. Yo viví en Gold Coast también. Ha sido mi primera ciudad en Australia, condomínio de Brasil. Sí, sí, me gustó un montón. Y viví como cuatro o cinco meses en Gold Coast. Y es una ciudad así que para surfear es increíble. Si te gusta ir de fiestas, hacer deportes, ir a la naturaleza. Está a 50 minutos, creo, que en tren hacia Brisbane, que es una ciudad que no tiene playa, pero es la ciudad más grande de Queensland, que es el estado. Y es esto. También es una ciudad que cada vez más te da opciones culturales y buena temperatura. Si te buscas buena temperatura, Gold Coast también está súper bien. Sí, yo creo que es una de las ciudades más populares entre nuestros estudiantes. Al final también porque hay mucho ambiente joven. Siempre vas a encontrar un plan para hacer lo que dices, deporte al aire libre. Vas a poder ir a surfear. Al final son ciudades en las que hay muchísimos estudiantes también internacionales. Sí, 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 sí. De hecho, ahí flipas cómo el mundo es grande, ¿no? Porque encuentras gente de todos los lados. Y luego Barron Bay, que es una ciudad súper icónica, súper pequeña en Australia. Súper pequeña, tiene como 10.000 habitantes. Puedes hacer tu vida ahí en bici o caminando. Totalmente. Temperatura perfecta para surfear. Es increíble, aunque no seas un surfeador profesional. Puedes aprender a surfear ahí. Sí, y si no puedes, yo creo que Barron Bay es el lugar perfecto para aquellos que nos gustan los pueblos pequeñitos. La vida tranquila, pero con ambiente, porque también hay mucho ambiente por la calle. También hay muchos estudiantes, hay muchos backpackers. Pero no tienen nada que ver con una gran ciudad. Esto sí que es para personas que nos gusta movernos en un lugar pequeñito. Sí, sí, sí. Eso es algo que es un buen punto. Barron Bay tiene esa característica de hacerte estar desconectado con la realidad. Es casi una alienación vivir en Barron Bay. Pero es bueno, creo que es una ventaja muy buena de tener escuelas en sitios tan distintos que hemos hablado aquí. Y como apunte comentar que hace unos días Marta hizo un live desde el campus de Barron Bay. Entonces, para todos aquellos que estéis interesados en este destino, podéis verlo y ver las instalaciones. Son súper nuevas. Está todo renovado, las clases. Yo aluciné porque yo estudié en esa escuela. Entonces, cuando vi todas las clases, todo nuevo, me pareció que estaba muy chula. Sí, sí, qué guay. Mira, yo no he visto la una. De hecho, el mejor video que he visto ha sido por el live de Marta en la escuela. Y está súper guapa, ¿no? La verdad que sí. Tengo algunas preguntitas, Ravel, que nos han ido dejando y me han parecido interesantes. Entonces, nos comentan en qué ciudad creemos que es más fácil encontrar trabajo. ¿Qué ciudad que es más fácil? Uf, ok. Eso es tan personal, yo creo, porque claro, aquí tenemos seis ciudades, seis campus, ¿no? En cinco ciudades, porque Sidney hay dos. Yo viví en Gold Coast, viví en Brisbane y viví en Melbourne y en una ciudad al lado de Melbourne que se llama Geelong, 50 minutos de Melbourne. Yo nunca me quería sin trabajar en Australia. O sea, personalmente, para mí, trabajo no ha sido un problema. De hecho, yo trabajaba con abogacía. Yo soy abogado. Aún tengo mi licencia de abogado en Brasil, pero claro, en Australia no podía trabajar con eso. Y empecé a buscar otras cosas. Yo jugué a fútbol. Yo trabajé en el ayuntamiento. Yo trabajé como consultor de inmigración hace muchos años. Trabajé en hoteles, restaurantes, un montón de cosas. Tengo que escribir aquí y acordarme de lo que trabajaba. O sea, no ha sido un problema. Creo que va mucho de actitud. Pero también es verdad que en algunas ciudades hay temporadas más altas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en Gold Coast había algunos negocios que en invierno no solían abrir mucho. O sea, imagino que si no abren por tanto tiempo hay menos trabajo. Pero no es que no hay nada de trabajo. Byron May, yo no sabría decirte. Creo que Cris ya... Yo he ido allá cuatro años y totalmente de acuerdo contigo, Ravel, en que yo no me he quedado sin trabajo en ningún momento. Es más, ha habido temporadas en las que he sentido que tenía demasiado trabajo. Porque es verdad que en temporada alta las 20 horas que puedes trabajar con el visado de estudiante las vas a cubrir seguro. Y las 40 durante tus vacaciones. Como dice Ravel, yo creo que es todo actitud. Es el ir con la mente abierta, estar abierto a trabajar en lo que te salga al principio. Sabiendo que es el comienzo para vivir tu aventura en Australia. Y al final también creo que en Australia es muy fácil moverse de un trabajo a otro. Yo creo que muy poquita gente habrá llegado y habrá tenido un único empleo. Sino que vas a un sitio, vas cubriendo unas horitas. Vas a otro sitio, vas cubriendo otras. Entonces, en todas las ciudades hay trabajo. Lo que necesitamos es tener ganas y actitud para encontrarlo. Sí. El mejor consejo que me han dado cuando llegué a Australia es de una australiana. Y me han dicho, mira, nada de enviar currículums por e-mail. A menos que quieras buscar algo en derecho o algo así muy corporativo. Dice, vete de puerta en puerta y busca hablar con el gerente. Pero siempre el manager. Siempre. Siempre. No dejar con, no sé, si vas a un restaurante, no dejar con camarero el currículum. O sea, llamar al gerente. Si no está ahí, que espere y va al otro día. Y claro, yo iba, imprimía un montón de papeles, ¿no? De currículum. Y luego iba de puerta en puerta y dejaba. Y mira, quiero hablar con el manager. Y era así. Y así que conseguí mis trabajos. Yo digo, yo nunca lo haría esto en Brasil u otro país. Y ahí sí que funciona que la gente te conozca. Es muy importante ese primer encuentro y la impresión que les puedas dar. Luego también nos comentan en qué ciudades el coste de vida es mayor y en cuáles es menor. Rabel. Sydney. Sydney seguramente es la ciudad más cara para vivir. Sí, también que es verdad que los salarios suelen ser más altos también. O sea, claro que depende del trabajo que consigas ahí. Pero en media, un trabajo en Sydney te pagará más que pagaría en otras ciudades. Depende de donde el trabajo. Por ejemplo, un camarero te pagará más en Sydney que, no sé, Gold Coast, por ejemplo. Esa es la teoría. Pero sí que el coste de vida es más alto en Sydney. Luego yo podría, después de Sydney, Melbourne. Y creo que la más barata, Darwin. Vale. Sí, Darwin. ¿Por qué? No porque las cosas son más baratas. Pero también creo que movilidad urbana es muy importante. Y puede costar mucho coger tren, autobús, gastar en transporte público. Y en Darwin, puedes decir, todos mis amigos en Darwin hacen su vida o caminando o en bicicleta. O sea, no tienen que coger transporte público. O sea, ese es un ahorro. De hecho, es que... En baile lo mismo. Te compras una bicicleta el primer día y puedes moverte tranquilamente durante toda tu estancia. Luego nos preguntan, ¿qué ciudad, Sydney o Brisbane? Yo creo que no podemos decir una mejor que la otra. Al final, cada persona tenemos unos gustos diferentes. Nos gusta un estilo de vida distinto. Entonces, lo que para una persona es ideal, quizás no lo es para otra. Entonces, en casos en los que estéis dudando entre dos destinos, si os ponéis en contacto con nosotros, sabiendo vuestras preferencias y qué es lo que buscáis, podremos ayudaros a buscar ese destino perfecto. Entonces, para casos tan particulares, al final no podemos decir este o este. Cada persona, como ha dicho Rabel, él siempre te va a decir Melbourne es un destino increíble y yo te voy a decir, por ejemplo, a Byron May, que fue el que escogí. Al final, cada persona tiene unos gustos distintos. Sí, yo, por ejemplo, yo viví en Brisbane y he estado enamorado de la ciudad. La única cosa que yo tenía como punto negativo es que no tenía una playa ahí dentro. Tenía una playa artificial que estaba bien, era una piscina y tal, pero no había la playa. Yo he sido toda mi vida creado cerca de la playa. O sea, yo extrañaba eso, echaba de menos. Y el Gold Coast sí que había, en Sydney hay playa, pero son cosas que quizás no es importante para ti. En Brisbane es un poco más pequeño que Sydney, es más tranquilo, pero son dos ciudades increíbles para vivir, yo creo. Tenía alguna pregunta muy interesante, Rabel. En todos los campos en los que International House tiene escuelas, ¿organicáis actividades para los alumnos? Es decir, aparte de las horas de estudios, por ejemplo, por las tardes, ¿organicáis algún tipo de actividad? Sí, sí, sí. Yo creo que, para ser bien, muy honesto, creo que todas las escuelas en Australia, aunque no sea International House, lo hacen. Creo que es casi que una obligación, así que no es solo la enseñanza de inglés, pero intentar hacer una inmersión en la cultura australiana. Y uno de esos son las actividades, tanto en la parte deportiva, por ejemplo, en Sydney o en Bondi, el campus de la playa, la gente hace deporte en la playa, organizamos actividades deportivas, culturales, visitas a museos, ir a restaurantes o bares si son mayores de edad. O sea, actividades hay siempre, toda la semana, incluso fines de semana, aunque algunas sean pagas, por ejemplo, ir a un sitio Opera House o un paseo de montaña, pasar un fin de semana. Es muy normal, porque al final, cuando entras en una escuela y entras en una clase, formáis una familia, ¿sabes? Yo aún tengo contacto con amigos míos desde 2007, de Japón, de Corea, de Colombia, de México, de España, de todos los sitios que puedas imaginar. Y aparte, yo creo que son tan importantes como la asistir a clase, porque todo lo que vamos a ir aprendiendo durante las clases, lo vamos a ir poniendo en práctica con todos esos compañeros, como comenta Ravel, que van a ser de otras partes del mundo y nos vamos a forzar a hablar en inglés en otros contextos diferentes, que no va a ser el contexto del aula, sino que vamos a ir a un restaurante, vamos a pedir la comida, que igual los primeros días nos puede costar un poquito, nos puede dar vergüenza, este tipo de actividades nos van a empujar a salir de casa y hacer todas estas cosas que igual por nosotros mismos al principio nos puede dar un poquillo de vergüenza o podemos estar más cohibidos. Sí, es verdad. Esa es parte de la enseñanza, de aprender el idioma. Así es. Luego nos comentan, bueno, de nuevo, si en Byron Bay se puede encontrar trabajo totalmente. Al final, lo que hemos hablado es actitud, es el hecho de que nos pongamos desde el principio, currículum en mano y sin parar de buscar. Y lo que también es muy importante, que quizás el destino, siempre os vamos a orientar para elegir el destino que más se ajuste a vosotros. Pero como ha comentado Ravel en su primera charla, si por un casual llegamos a la ciudad y no encaja con nosotros o queremos descubrir otros lugares diferentes, siempre vamos a tener la opción de movernos y de ver otros lugares de Australia. Sí, 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 sí. Eso es muy importante. Y esto suele pasar. No porque no le gusta la escuela o la ciudad, pero a veces quiere tener una experiencia nueva, tener un año de visado y dirán, mira, ¿por qué no conocer Australia? Porque al final tienes que ir a estudiar, no puedes salir del curso y empezar a viajar sin estudiar. O sea, tiene muchas opciones de conocer toda Australia a través de la escuela. Perfecto. Nada, Ravel, se nos acaba el tiempo. Te quería dar las gracias por ayudarnos y por darnos estos pequeños consejos para decidir qué ciudad es mejor para cada uno de los estudiantes. A todos aquellos que no hemos podido responder a vuestras preguntas, por favor, escribirnos un email a hello.youtubeproject.com o podéis completar el formulario y os ayudaremos a elegir el mejor campus. Y nada, Ravel os estará encantado de recibir en la escuela. Sí, sí, encantado de llamar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. A ti, muchas gracias. Adiós, que vaya bien. Chao, bye.